Gijón late y respira con sus barrios. Cima de Villa es una muestra de sus orígenes, de sus gentes, de sus historias, de cómo una ciudad respeta su pasado y crea su futuro. Pero Gijón es más. Ben vive su presente y camina por sus calles. Disfruta de momentos mágicos. Música. 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 Música.